O sea que si estás viendo este vídeo porque ya tuviste relaciones sin protección y tienes miedo de estar embarazada, ¡corre! ¡Hola sabiendas! ¿Cómo están? Bienvenidas a la primera parte de lo que va a ser una serie de tres vídeos sobre la píldora del día después, la pastilla del día siguiente o como le quieran llamar. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo funciona, o sea, qué le hace a tu cuerpo. En el siguiente sobre cómo se toma y cuáles son sus efectos secundarios. Y en el tercero voy a responder a preguntas frecuentes que me mandan ustedes o que internet dice que buscan mucho. Si estás viendo esto en el futuro, en la descripción voy a dejar los enlaces a las partes 2 y 3. Si ya nos conocías, bienvenidas de nuevo, me encanta tenerte aquí y si es tu primera vez, este es un espacio seguro y sin juicios para hablar sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Si te encanta la idea y quieres ayudar a que sigamos haciendo este tipo de vídeos, da clic en el botón rojo para suscribirte. Ahora sí, hoy vamos a ver tanto qué es la pastilla del día siguiente como qué es lo que le hace a tu cuerpo, o sea, por qué evita que te embaraces cuando te la tomas. Lo que es, es súper sencillo. La píldora del día después es una forma de anticoncepción de emergencia que consiste en básicamente tomarte una pastilla después de que tuviste relaciones en las que tu método anticonceptivo de siempre falló o en las que no usaste protección. En el vídeo que les voy a dejar linkeado por aquí, en el que contesté a sus preguntas sobre anticonceptivos, les conté un poquito sobre cómo funciona. Pero hoy vamos a verlo más profundamente. Básicamente, la pastilla del día siguiente tiene un método de acción primario, que es, dependiendo del tipo, retrasar o evitar la ovulación. O sea, que si después de tener relaciones sin protección, tú ibas a ovular y por lo tanto ibas a estar fértil, no sé si acuerdan, en el vídeo que les voy a linkear aquí les expliqué que los espermatozoides viven hasta 5 días dentro del cuerpo femenino. Entonces, si ibas a ovular en los 5 días posteriores a esta relación sin protección, existía la posibilidad de fecundación. Así que lo que la píldora el día después hace es evitar que ovules en ese lapso de tiempo. Ahora, como puede ser que también hayas ovulado antes de tener la relación sexual y el óvulo vive dentro de tu cuerpo hasta 24 horas, también tiene dos formas de acción secundarias para evitar la fecundación aún si ya ovulaste. Y estos son, primero, hacer más espeso el moco cervical. O sea, que si los espermatozoides tienen que nadar y subir, hace más difícil que lleguen hacia el útero y las trompas de falopio donde te fecundarían. Y por otro lado, por si acaso sí llegaran, también hace más delgado el endometrio, es decir, el lugar donde este cigoto se implantaría. Una vez que el cigoto se implanta, el embarazo ya existe y entonces la pastilla ya no hace nada. Por eso te dicen que te la tomes lo más pronto posible. O sea, que si estás viendo este vídeo porque ya tuviste relaciones sin protección y tienes miedo de estar embarazada, corre. Hay dos tipos de pastillas del día siguiente de acuerdo a su formulación. Y las dos funcionan de forma muy parecida y tienen efectos secundarios similares, pero cambia un poquito cómo funcionan dentro de tu cuerpo y además también cambia el tiempo en que te las puedes tomar y por eso es muy importante que las conozcas y que sepas cuál es la que compraste. Les voy a ir poniendo aquí a los lados los detalles de cada una para que vean la comparación. O sea, que tengo que asegurarme de estar bien centrada. A mi lado derecho está la píldora de Levo Norgestrel. Esta te la puedes tomar como máximo tres días después de tu relación sexual sin protección. Y su efectividad va disminuyendo conforme pasa el tiempo. El primer día tiene una efectividad de hasta 95%, el segundo de hasta 85% y el tercero de hasta 58%. La forma en que esta actúa es evitando la liberación del óvulo y en España se vende con las marcas Norlevo y Postinor. Y en México Postdei, Postinor, Glanique o varias otras. Esta es la más común y hay diferentes marcas. En el otro lado tenemos la de acetato de ulipristal. Ulipristal? Ulipristal. Ulipristal. Acetato de ulipristal. Que te puedes tomar hasta cinco días después y suele ser más efectiva. Tiene hasta un 98% de efectividad. O sea que si por alguna razón te tardaste más de 72 horas en conseguir la pastilla, debes optar por esta. Y lo que hace es posponer la ovulación en lugar de eliminarla por completo. En España esta se llama Ella One y en México se llama Female One. Porque les encanta poner nombres ultra femeninos para que no nos vayamos a confundir con las pastillas del día siguiente que se toman los hombres. Y listo. Como pueden ver no hay tanta diferencia en las dos. Tienen métodos de acción muy similares y vamos a ver que sus efectos secundarios también lo son. En ambas lo ideal es que te las tomes lo más rápido posible. Solamente que si te tardas más de tres días ya no tienes la opción de la primera, la de Levonorgestrel y tienes que ir por la de Ulipristal. Y eso es todo por hoy. Sabiendas, nos vemos pronto con la parte 2 en la que les voy a contar cómo se usa. Ya va a ser mucho más práctica y cuáles son sus efectos secundarios. No se te olvide de dar like al video. A YouTube le encanta cuando dan like el video y ayuda a que lo comparta y lo vean más personas. Y si te suscribes básicamente nos estás dando vida. Entonces porfa, porfa, si estás aquí y te gustó el video, suscríbete. Muchas gracias por quedarse conmigo. No se te olvide que también estamos en el Instagram. Ad Sabiendas y les mando un beso. Ad Sabiendas y les mando un beso.